Hola, buenas noches Ricardo, buenas noches Mauricio Buenas noches Bueno, esta noche queremos seguir con un programa a todos aquellos que nos escuchan un programa que ha tenido mucho interés en la audiencia, nos han estado preguntando por ahí, han estado haciendo algunos comentarios acerca de lo que es Bar Jiminy lo decíamos en la última vez que trae muchas ventajas, muchos beneficios en cuanto a la integración con los sistemas y todo esto entonces, Mauricio a ver, que nos puedes comentar, que es lo que te gusta, que es lo que te atrae, cuáles son las diferencias que ves, tú que has estado ocupando bastante el BIM, ahora sé que has estado explorando, porque eso somos nosotros, unos exploradores en toda la tecnología, y sé que has estado explorando eso, del Bar también, con Gemini, ¿qué piensas tú con esas ventajas, beneficios? Uno versus el otro La verdad que es el primer digamos, programa la primera IA que yo veo que me puede ayudar al trabajo rutinario que yo tengo en una empresa digamos que no tiene el 100% de las habilidades que yo esperaría porque sí, hay que depender todavía de otras inteligencias artificiales pero lo básico yo creo que ya lo hace ya podríamos comenzar a usarlo ya podríamos comenzar a sentir el alivio de no andar buscando información y haciendo resúmenes o muchas veces creemos que lo que tenemos nosotros es suficiente para agotar un tema y ahora es más fácil porque se está integrando con YouTube que ya sabemos cuánta información está disponible en YouTube entonces para mí es el inicio de un buen camino no tiene todo lo que quisiéramos pero me gusta cómo ha comenzado Enrique Buenísimo, gracias Ricardo Mauricio nos comenta la integración con YouTube ¿qué otros sistemas tú ves con los que se puede integrar y que puede ayudarnos a desarrollar también bastante porque YouTube como dice Mauricio es el segundo buscador después de Google entonces ¿cómo está la integración con Google con las otras aplicaciones de Google? ¿cómo lo ves tú también? Sí, pues en la última en la última actualización que aparece ahí de Barb te dice que está Google ya tiene una plataforma de de vuelos de hoteles en Maps y y aparte todo el Workspace vea que es MyDrive Docs ahorita creo que solo MyDrive Docs y Gmail lo tienen acoplado pero básicamente digamos para una persona común como yo un usuario regular casi que me da acceso a lo que yo uso regularmente pues si yo puedo hacer búsquedas en MyDrive que es mi disco duro en mi correo electrónico que es mi Gmail en mis documentos puedo buscar este búsquedas en YouTube en Maps inclusive para buscar lugares o sea sí la verdad que digamos que como integración del 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 entorno de todo el ambiente de Google ya se ve que van por 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 buen camino algo así como lo que se hablaba de Copilot que te puede ya se está viendo como integrado pues con con todas las plataformas es bastante útil sí bastante interesante realmente perfecto bueno y les queremos comentar que les tenemos una buena sorpresa al final porque no vamos a simplemente quedarnos en en la teoría en la práctica vamos a llevarlo a la práctica esta vez pero antes de llevarlo a la práctica Mauricio que nos puedes decir acerca de la información porque yo sé que hay muchos temores a veces de la gente de mi información que comparto ahí está cómo estoy qué tan seguro es mi información porque lo vamos a hacer en la práctica y podemos después nos puede mostrar Ricardo por ahí un poco también pero qué nos puedes decir acerca tú de esa seguridad de buen punto y aunque podemos leer de que cierta información no se va a usar para mejorar los sistemas yo todavía no compartiría información sensible yo lo haría con información en general y esperaría un poco más porque no puedo creer en algo que todavía está bajo prueba la seguridad es cuanto antes y no no voy a compartir nada que sea personal que sea mi recomendación bueno perfecto y bueno vámonos al campo de redoblemos esas mangas y enséñanos Ricardo muéstranos ahí un poco tú que eres el pro google el que sigue tanto google y enséñanos lo que pueda ser la herramienta de bar que todos estamos muy encantados de ver esas novedades y quizás podemos comenzar compartiendo esas esos como se llaman puntos de confidencialidad de la información porque cualquier herramienta de estas te dicen un poco qué información puedes compartir que no y los disclaimers que hay si de hecho de hecho ellos lo ponen en varios lugares este el el disclaimer para que para que pues aquí te dice por ejemplo abrís bar y lo primero que te pone aquí dice sus conversaciones son procesadas por por revisar por personas reviewers que son como revisadores digamos humanos para para mejorar la tecnología que 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 potencia a bar no entre nada que usted no quiera que sea revisado o utilizado ya de entrada ellos ellos ya te advierten ya te lo dicen vean y si si vamos cuando entramos aquí how it works aquí está el el bar el el agreement el bar privacy está actualizado a noviembre del 16 o sea bien reciente pues hace un mes y lo que les queríamos mostrar era pues la parte donde dice que dice para mejorar en esta acá para mejorar la calidad y y el y el crecimiento de nuestros productos como la el machine learning generativo los modelos de machine learning generativo que que le dan que le dan poder a bar hay revisadores humanos que leen anotan y procesan sus conversaciones de bar tomamos pasos para proteger su privacidad como parte de este proceso dice acá y luego dice esto incluye desconectar sus conversaciones con bar de su cuenta de google account antes de que los revisadores la vean o lo anoten pero te hacen la aclaración en negrita por favor no entre ninguna información confidencial en sus conversaciones de bar o en ninguna data que usted no quiera que algún revisador la vea o que google la utilice para mejorar los productos servicios y el machine learning perfecto buenísimo o sea que siempre siempre hay que tener cuidado de lo que se comparte vea ellos mismos dicen ya te están diciendo de entrada y pues para mostrarles lo que acá google tiene también en este help las actualizaciones que updates van haciendo y te lo muestran acá el último update fue precisamente el día de hoy que dice que bar ha expandido sus capacidades a nuevos lenguajes recuerdan que en el video anterior decíamos que solo estaba disponible en inglés ahora ya lo tienen disponible en japonés y en coreano probamos vea tú Enrique en español y en español todavía no tiene las capacidades de Gemini vea todavía está limitado y también dice que con bar se puede extraer información en tiempo real de YouTube o hotels flights y maps incluso dice permitir permitir a bar que obtenga información de su Gmail de sus documentos y de su Drive para que usted pueda fácilmente resumir y obtener la respuesta de su contenido personal ¿recuerdan? ¿recuerdan que esto está perdón? no 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 perdón termina así que esto estaba ahorita solo está disponible para usuarios a a nivel personal no está todavía disponible para empresas vea el Google Workspace todavía no está disponible para para los que son empresas o escuelas o lo que sea que compran el Google Workspace me parece increíble de calientito lo que les estamos trayendo aquí como dice Ricardo esta es la actualización del día de hoy pero es más yo me atrevería a decir Ricardo nos puedes demostrar eso que estamos leyendo de la actualización del día de hoy es posible hacerlo ya con YouTube con con hoteles con flight con Google Maps y todo eso que están mencionando puedes enseñarnos cómo lo haría yo como usuario si mira la primera para que vean y en esta tengan mucho cuidado porque pues es es tu información vea entonces aquí por ejemplo yo estaba probando y le pone get from my drive y tengo que ponérselo en inglés porque pues es el único idioma en el que ellos lo entienden ahorita yo bajé yo bajé este es un un modelo de un service level agreement haciendo por ejemplo que yo no encuentro un un documento no sé dónde está mi documento ya no me acuerdo en qué folder lo guardé porque tengo demasiada información y entonces digo bueno dime el service agreement que yo guardé pero yo estoy diciendo que está en el drive en tu google drive en mi google drive aquí para los que no saben el google drive está aquí en esta parte de tu de tu workspace y está acá aquí lo puedes accesar perfecto o sea Ricardo sabe que guardó un documento pero no se acuerda dónde ni nada y aquí le sacó el documento aquí me dice este documento se llama service level agreement y todavía me hace un resumen es un service level agreement entre una compañía y un cliente para proveer servicios de IT o sea incluso me dice de qué de qué es este service level agreement que yo guardé y me da el acceso acá o sea que si yo quisiera lo le doy el documento de aquí mismo y ya lo tengo este es un es un template que yo bajé no es realmente un service level agreement pero para que vean la funcionalidad ya lo tengo pues acá disponible Ricardo y si no estás seguro si es el documento y quieres que te haga un resumen del documento o algo así o algunos puntos lo puedes hacer ahí también y le puedes decir exactamente can you ah bullets bullets ajá o ideas ahí él entiende lo que le pongamos lo va a entender porque si ya han mejorado bastante cómo él se comunica con las personas se dio los 10 puntos vamos a ver 10 puntos principales aquí están estas son las 10 ideas principales me dice el propósito de este es asegurarse los elementos y compromisos que van a tomar en que van a tomar lugar para proveer un servicio consistente de IT el objetivo del agreement es proveer una referencia clara de quien es el dueño del servicio la accountability es la responsabilidad responsabilidades roles y responsabilidades incluso me da aquí este agrimen es válido de tal fecha a tal otra debe de ser revisado una vez al año aquí yo puedo ver exactamente todo lo que lo que lo que y me lo vuelve a poner por si lo quiero volver a abrir y si tú quieres algún consejo cómo tratar esto cómo lo resolverías tú Ricardo cómo si no sabes de service level agreement no eres abogado y tú te quieres auxiliar cómo lo resolverías tú search le puedo poner le puedo poner como cualquier inteligencia como la otra inteligencia artificial le puedo poner o le puedo poner yo que yo soy el cliente por ejemplo le puedo decir que me dé una recomendación de qué puntos adicionales debería yo de estar pidiendo como cliente y ya me dicen además de eso como cliente debería de considerar la disponibilidad del servicio el tiempo de respuesta del servicio el proceso de escalamiento del y aquí me da todo lo que yo debería de estar viendo si no está incluido en mi documento mira Ricardo y actualmente a muchos ya no nos gusta leer y nos gusta como decía Mauricio ver lo que yo tengo que es el buscador ahí que segundo número 12 entonces puedo ver también de esto en YouTube y buscarlo acá a través de este chat bueno hay algo que tiene algo que a mí me gustó mucho de bar y es que tiene aquí el sonido te lo puede decir oh pero creo que no compartí el sonido no sé si ustedes lograron escuchar yo creo que no no se escucha Ricardo si no estás compartiendo sonido voy a compartir el sonido para que para que lo escuchen por qué ok aquí va entonces en este ahora sí lo van a escuchar consider the following the availability of the service provider during business hours and outside business hours you should ensure that the service provider has adequate staffing to respond to your requests promptly and efficiently the service provider's response time for resolving incidents you should specify the maximum acceptable response time for each type of incident the service provider's escalation process for resolving complex incidents you should understand how the service provider will escalate incidents that they are unable to resolve incluso las respuestas de él lo puedes escuchar vea como si aún así estás todavía que no te gusta leer puedes escucharlo ahora también le puedes decir en esta que que busque en YouTube ¿no? ajá o o o le puedes find find me videos en YouTube por 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 perdón ¿qué querías agregar? aquí se puede editar la respuesta ¿ah? para IT service bueno el ejercicio ahí está le podemos poner aquí porque se puede editar y le puedo decir perfecto o sea que esa es otra de las cosas que está bonita de ello de aquí y ya me actualizó estos son los videos yo le puedo dar click acá y me dirige de una vez me abre el o le puedo decir quizás el tercero me llama la atención le puedo decir del tercer video oh y los videos también eso se me olvidó hacer el scroll down ya lo voy a hacer para en la respuesta que él nos da quizás lo voy a hacer para que se vea mejor en la respuesta que él nos da arriba me pone el link pero abajo también me da la imagen del video como para que yo pueda por si por si hay algún youtuber que yo reconozca y como yo no reconoce a nadie pues aquí están los 10 puntos de ese que le acabo de pedir y si no le puedo decir bueno decímelo resumen sí ajá sí increíble y si no es lo que esperaba ok no puedo ir refinando mi búsqueda en youtube cada vez más increíble Mauricio Mauricio qué comentarios tiene pregunta asombroso es asombroso y quizás los que hemos hecho el trabajo a pie rompiendo piedra le vemos a esto el uso porque Ricardo comenzaba el comentario diciendo no a cualquiera se le olvida dónde tiene la información pero sí pasados un par de años cuando uno tiene demasiados archivos y yo quiero ver esto con los abogados o con los médicos que tienen muchos clientes que muchas veces uno llega donde ellos y no tienen sus antecedentes si tuvieran esa información en un digamos en un solo drive pues ellos podrían accesar la información de todos sus clientes en el momento que llegan y no tienen que preguntarle cuándo vino la última vez cuál fue el servicio que yo le di la última vez como muchos médicos preguntan cuándo vino y no ahí está déme la última visita de fulano cuál fue su tratamiento y no tiene que preguntarle al cliente interesante me gusta increíble Ricardo no sé si nos tenían más sorpresas aquí sí no mira a mí una que me sorprendió mucho fue la interacción con los correos porque el mismo problema que hay con guardar archivos es el mismo problema que tenemos en buscar correos electrónicos entonces yo recibo unas notificaciones de noticias de finanzas que le puedo decir find in my Gmail what news about eating snacks si le puedo comentar ahí está buscando en tus correos en mis correos ajá de Gmail ajá y me dice encontré las siguientes noticias de Tesla en Robinhood Snacks esto lo está obteniendo de lo que yo recibo y ya me está diciendo bueno que aquí sí en Google Workspace aquí te dice de dónde lo ha sacado ajá y qué es lo que ha encontrado y ya me da o sea todo lo que es referente a ese tema en especial incluso le podría decir y esos son los correos sí sí esos son los ese es el resumen de los correos pero pero me refiero por ejemplo ahí tienes uno correo del 9 de mayo otro el 20 de junio el 17 de julio 4 de diciembre son diferentes correos son diferentes correos de diferentes fechas perfecto solo que aquí quiero ver aquí está la barrita este es del 2022 del 2023 este es el más reciente el de abajo y le puedo preguntar incluso cuándo fue la última el último correo que recibí de ellos 11 de diciembre el 2023 me tendría que decir ajá por ejemplo si no encuentro algún correo de para irlo a buscar o algo no ajá 11 de diciembre abajo contesto más rápido yo ajá está buenísimo no excelente ya lo acabamos de comprobar súper bueno Ricardo y aparte de eso está la integración con MAPS por ejemplo en MAPS que es lo que buscamos en MAPS MAPS generalmente que a lugares de comida o si le podemos decir a romantic restaurant oh ok near from me o algo así ponerle ajá le puedo poner a romantic dinner with my wife por ejemplo si sabe dónde se encuentra verdad Ricardo si porque como está ajá le tienes la geolocalización de tu y entonces aquí ya me dice y el tipo de comida vea es un french mediterranean restaurant desde 1996 suena romántico ajá ese sí suena romántico está bien elegante ese es upscale hotel restaurant con modern italian meals o sea sí sí está incluso me da la ubicación vea me da un pequeño MAPS y los ángeles ahí está la casa de Ricardo cabal por aquí este ahí pero pues sí está integrado pues eso es lo que queremos decir realmente está integrado y la gran ventaja todavía te dicen mira espero que tengas una maravillosa cena romántica con tu esposa al final no hombre si la rosa le faltó mandarte no y si y si yo soy celoso con mi información y no quiero que que me esté viendo ajá aquí en extensions yo puedo decirle que no no por ejemplo que no accese mi google workspace que no accese mi google maps yo puedo decirle que no accese mi youtube vea y y ya aunque ya no lo podría hacer no ok ajá y si quiero volverlo a activar lo activo y ya me dice me pide permiso vea y me explica otra vez lo que decíamos de que de la contenido de de privacidad y de todo de cómo se utiliza o sea ellos te advierten por todos lados que que puede accesar la información y que tengas cuidado puede ver muy bueno muy bueno ricardo bueno gracias ricardo me parece un excelente demostración de la herramienta mauricio que nos puedes comentar acá acerca bueno a mi gusto todavía recuerden que lo estamos haciendo que se integra con todas las herramientas de google pero no podemos integrarnos con ninguna herramienta de momento con un archivo de microsoft no podemos con excel no podemos con word entonces eso me imagino que se va a poder hacer más adelante eso no se hace si tienes razón fíjese que incluso en my drive salvé el documento como word y no me lo encontraba lo tuve que salvar al formato de docs de google para que lo encuentre o sea que incluso en my drive no están disponibles todos los formatos bueno buen punto interesante es un buen inicio y bueno esta es la historia que comienza hoy y ojalá que pues sigamos investigando nosotros y los que nos logran ver porque esto no para y esto va a ser de seguir aprendiendo todo y yo creo que tienes razón va de aquí para más más capacidades bueno entonces que nos pueden decir para cerrar el programa Ricardo pues miren ahorita está disponible para las personas en inglés eh úsenlo eh coreano y japonés coreano y japonés sí sí claro eh hay que usarlo hay que aprenderlo porque esa es la tendencia ahorita de los trabajos dentro de poco vamos a tener que estar usando de estas herramientas pues ya van a estar disponibles ya no va a haber justificaciones de que no encuentro algo que no no se va a poder este incluso va a seguir mejorando las capacidades de crear cosas entonces para mí que definitivamente lo que siempre decimos anímese a usarlo si no lo usa este pues búsquenos para que nosotros le apoyemos pero está disponible ahorita y hay que hacer hay que aprovechar que es gratis pues bueno excelente Mauricio ¿cómo cerrarías la noche? yo la cierro siempre con el comentario que lo hacemos entre nosotros y cuando también nos queda tiempo de reflexionar no viaje solo viaje con nosotros que nosotros tenemos experiencia tenemos el tiempo nos gusta esta es nuestra pasión y de verdad que hoy lo estamos haciendo sin ningún interés más que difundir porque ya nos costó la vida nosotros hacerlo manualmente a pie como decíamos antes ahora hay herramientas que le va a hacer las cosas más fáciles entonces comience hoy que está temprano porque más tarde ya no lo va a entender bueno perfecto y como dice Mauricio estamos comenzando esta es una ventana hacia el futuro ahorita como decimos prepárate para el mañana porque el mañana viene más fuerte vimos cómo comenzó el 2023 estamos casi acabando el 2023 fue increíble era increíble el recorrido que hemos visto en este año y vienen años muchísimo más rápidos y llenos de muchas ventajas y tecnología si no ha comenzado a usar chat GPT si no ha comenzado a usar BAR si no ha comenzado a usar ninguna tecnología de inteligencia artificial yo le digo estamos atrasados ya usted puede decir un año se atrasó pero ese año equivale por 5 o por 10 porque ha sido increíble el crecimiento que hemos tenido en este año así que y si le gustó este programa le pedimos que nos regale un like para que se siga difuminando para que siga difundiendo perdón el conocimiento y cualquier comentario o algo nos hace saber y seguimos compartiendo esta información gracias y buenas noches te cuidan excelente buenas noches Gracias.